Vamos a comenzar Si, vamos a comenzar Josecito, si podés por forma de bajarse un poquitito la cortina en el piso Un poquitito nada más, que está perfecta Ahí está Bárbara, ¿cómo le va? Muy bien ¿Todo bien? Vamos a arrancar por usted Bola escondida, por supuesto hay una palabra escondida en cada bola Estamos listos Y dice así Mil pesos cada respuesta correcta ¿Qué prenda de vestir unisex se esconde? Tiempo Sombrero Correcto Muy bien Nos vamos con Juan Juan, atención ¿Qué cuerpo celeste de nuestro sistema solar está escondido? Tiempo Neptuno Neptuno, correctísimo Muy bien Pablo Sí, Leo ¿Qué parte de un autobóvil está escondido? Tiempo Paragolpes Paragolpes Bien Paragolpes los tuyos, bebé ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien Me gustan las colitas Las trencitas Las trencitas de India que se ha hecho De la China De China De la pampa ¿Qué país de Europa está escondido? Tiempo Polonia 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 Correcto ¡Bien! Use Polonia, pibes ¡Bien! Huguito Buenas noches, Huguito ¿Qué accidente geográfico está escondido? Tiempo ¿Qué accidente geográfico? Accidentes geográficos Acantilado Está difícil Muchas juntas Martín El hombre que no sabe dónde nació Ginóbil Bueno, bueno, bueno Perdónalo Será torturado de acá al viernes Tampoco Qué importante Río del Norte Argentino Está escondido Tiempo No No señor Bermejo Ay, ay, ay Bien Estas últimas dos bebés No eran fáciles No, la verdad que no Hasta acá entonces Poso acumulado 4.000 pesos Acumulado digo de Hasta ahora En esta primera ronda Primera rueda de bol escondida Primera rueda de bol escondida 4.000 pesos Bárbara Seguimos Y dice ¿Qué mueble típico De una habitación está escondido? Tiempo Cajonera Cajonera, correcto Muy bien Juan ¿Qué accesorio portátil Para protección? Tiempo Paraguas Paraguas, correcto Muy bien Pablo Leo ¿Qué raíz vegetal comestible Está escondida? Tiempo Zanahoria Zanahoria Claro que sí ¡Bravo! Decimos zanahoria Decimos Pepe Pompín Claro que sí Un abrazo Lucía Diga ¿Qué tipo de reptil está escondido? Tiempo Serpiente Serpiente Correcto Muy bien Hugo A ver ahora ¿Qué órgano del cuerpo humano está escondido? Tiempo Hoy estoy tildado Hoy estoy tildado Sí No, pero no son tan fáciles No, no, hoy no Hoy no Páncreas Ah Hoy me tocan complicado Bueno, así es muy derecho Hoy el oráculo te la pone el ángulo Es así, Martín Sí, sí, hoy sí ¿Qué órgano? No, es otra ¿Qué tipo de alteración de la salud, Martín? Está escondido Tiempo Alteración de la salud Diarrea Diarrea Y Dios Y la Virgen Santísima No permitan Sí, sí Correcto Señoras y señores Hasta acá La bola escondida Que nos da un total ¿De cuánto, bebé? 14.000 pesos Bravo